¡Gol! ¡Ladie, preparamos! Aquí estáis viendo, aquí estáis... ¡Eeeeh! ¡Rulho! ¡No me van a tocar en la espalda! ¡Ya no te digo que... ¡Ay, no! ¡En eso! ¡Aquí estáis viendo! ¡Los globos! ¡Estos pintados! ¡Y qué va a pasar! ¡Estoy volviendo! Esto sí me necesita grabarlo para que tengan el guincho ¡Se va a quemar! ¡No le echen la sal! ¡No, no te quiero la mano! ¡Ya hace fuego! ¡No se queme! ¡No se queme! ¡No se queme! ¡No se queme la mano! ¡Yo creo que es mucho peso allá abajo! ¡Ach! ¡Párale, pendejo! A ver, a ver ¡Ánimo alipí! ¡Mil barro, sí, güey! ¡Estaba quemado el parro! ¡Fuérate, güey! ¡Ah, no me dejan ver! ¡Bravo, sí se quemó! ¡Bravo, sí se quemó! ¡Bravo, sí se quemó! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Alequita, güey! ¡Alequita, güey! ¡Ay, es que se me mojó la bolsita! ¡Fuego! ¡Alequita! ¡Alequita! ¡Ahora lo enviaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo, derroc! ¿No lo pijas? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Una muerte. ¡Sí, Betis! ¡Otra se quema! ¡Suéltalo! ¡Gracias, pa la pon… ¡No, no, suéltalo! ¡Chale! para echar esto se me mojó la bolsa ¡Woo! 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 ¿Qué está riendo? ¡Quítalo! ¡Es el boiler, güey! ¡Ya tiene que estar riendo! ¡El boiler! ¡El papel para el boiler! ¿Oiga, no siente que se le está saliendo el aire? ¡Sí, lo ha hecho! ¡Ya está saliendo! ¡A ver, aquí va, alcol! ¡Alcol! ¡Ah, ya apréntalo también! ¡Sí, lo ha hecho! ¡Woo! ¡No, alcol no! ¡No, alcol no! ¡Traga a ti león! ¡Woo, es en serio, güey! ¡Aaah! ¡No, van a parar ahí a la menina! ¡Es un problema, güey! ¡Porque es eso! ¡Mañana ya me erizo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nooo! ¡No, pues así nunca me voy a bañar! ¡Creeez que esto le ieché! ¡Vaya! ¡Ya, sonde va! ¡Jooo! ¡Es una dormida! ¡Ah! ¡Corran allá! ¡Ya quédalo! ¡Ya quédalo! ¡Hay camayo! ¡Ya, ya! ¡Ah, pues sí! ¡Ya se pegue! ¡Camá! ¡Camá! ¡Ayuda! ¡Camá! ¡Qué diablos, güey! ¡Oiga! ¡Está quemando! ¡Camá! ¡Ah! ¡Ah, sí, qué mire, chile! Ya se va a quemar. ¡Bravo! ¿Quién traje una resultera? Ya está quemando. ¡Ese es el encendedor! Ya se quemó. ¡Que se quemen! ¡Ese es que se quien es! ¡Oigan! ¡Me están quemando algo! ¡Ese es el encendedor! ¡Ese es el encendedor! ¡Ese es el encendedor! ¡Si se prenden, nos vamos a quemar! ¡Si se quemen! ¡Si muera! ¡Si muera! ¡Corta su llama! ¡Echale el correo para que sí pueda! ¡Echale el cine! ¡Si! ¡Güey! ¡Aliéntalo! ¡Ya no lo tengo! ¡Mégale más! 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 ¡Métele la mano Lalo! ¡Mégale más! ¡Mégale más! ¡Mégale más! ¡Ahorita no lo vayas a soltar! ¡Se vaya a jalar a Lalo! ¡Lalo! ¡Te sueltas cabrón! ¡Hola J&M! ¡ Hola J&M! ¡Hola J&M! Ya se está quemando Ya se está quemando Ahora sí ponle la estopa con alcohol Ahí va, ahí va, ahí va, ya casi Yo veo como hago que vuele A la mañana, Raúl Ah, cabrón ¿Y en dónde?